En breve, Flavio Laos con nosotros, así que no se lo pueden perder. Va a estar buenísimo. Además, ella canta chica alfa, pero... Además lo vamos a someter a las puertas de las emociones y eso, por favor, quédense con nosotros. Carlos, un ratito. Carlos Dita, qué orgullo tener a Rico Can y Rico Cat con nosotros, ¿verdad? Claro, que es lo máximo. Marcas líderes en el mercado con más de 50 años. 50 años, qué increíble, nutriendo a los perritos y gatitos del país con alimentos de calidad. Pero claro que sí, mi corazón precioso. Y lo mejor es que en marzo o abril tienen una promoción donde puedes ganar, escúchalo bien, hasta 100.000 soles en premios. ¿Cuánto, cuánto? ¿Hasta cuánto? 100.000 soles en premios en efectivo, 100.000. Pero yo quiero que me cuentes lo más importante. ¿Cómo hago para participar? Facilito, solo compras uno o más productos de las marcas Rico Cat. Rico Cat o Rico Crack. Nada más así de fácil. Envía tus datos y fotos del producto al número de WhatsApp que encontrarás en sus redes sociales. ¿Y sabe qué? Listo. Entonces envías tus datos y fotos del producto al número de WhatsApp que encontrarás en sus redes sociales y listo. Así que ya sabes, cada sol acumulado es una opción para ganar. Gracias. Rico Cat. Y Rico Cat. Por supuesto. Y Rico Cat. Gana hasta 100.000 soles en premios en efectivo con Rico Can y Rico Cat. Todos los productos participan. Para ser uno de los más de 50 ganadores, compra uno o más productos de las siguientes marcas. Envía al WhatsApp tu comprobante y foto del producto. Y listo. Cada sol acumulado es una opción para ganar. Y listo. Quiero agradecer nuevamente a Rico Can y Rico Cat porque están con nosotros. Claro que sí. Y yo quería recordarles nada más que estas son marcas líderes en el mercado con más de 50 años. Imagínense, obviamente alimentando a los perritos y gatitos del perrito. Y no hay que olvidarse que en marzo y en abril tienen una promo espectacular de más de 100.000 soles en premios en efectivo. Buenísimo. Y ya saben lo que tienen que hacer para participar. Ya está clarísimo. Para mi Silver, por ejemplo. Ay, sí, no, mi Aker Puma. Sí, sí. Que siempre me los piden en las redes sociales. Ahí siempre están con nosotros. Los mejores productos, ya lo saben. Rico Can, Rico Cat y Rico Crack. Todos ellos participan en la promoción. Gracias, chicos. Gracias. Oye, yo me pregunto. Sí. ¿Flavia tendrá mascotitas? Tiene. Debe tener. Debe tener. Se lo pregunto mejor. Pregúntale. Oye, Flavia. ¿Tienes perritos, gatitos? Tenía dos pomeranias, dos perritos. ¿Y qué pasó? Ah, ahí están con mi abuelita. Ah, ok. No, pensé que me pudo hacer cargo yo porque yo viajo mucho y todo. Es verdad. Y necesitan cuidado y todo, ¿no? Y ahí los atienden muy bien. Sí, los tratan con mucho amor. Ay, qué lindo. Bien, Flavia. Ven, acompáñame, por favor. Vamos a agarrar centro porque tú eres la protagonista el día de hoy. Tienes un lanzamiento musical. Oye, has agarrado como que la música con bastante fuerza, ¿no? Estoy haciendo un lanzamiento al mes. ¿Un lanzamiento al mes? Sí. Eso es un montón, ¿ah? Sí. Es un montón porque hay que grabar las canciones, ver los videoclips, financiar todo ese tipo de cosas y no es fácil. Estamos muy activas. Qué bueno, qué bueno. Te felicito. Ahora sí. Flavia, ¿estás preparada para transitar por tus emociones? No. Nunca estás preparada para eso. Siempre me sorprenden. Pero te vas contenta. Sí. A ver. Muy bien. Ahí está. Entonces, tenemos tres puertas y cada una tiene una emoción importante para ti. No elijas ninguna, no elijas ninguna. Ay, ay, ay. Yo me emociono ya de saber lo que viene. ¿De verdad? Sí, sí. ¿Qué fue? A ver. Entonces, le damos a Flavia la posibilidad de poder elegir una de las puertas, ¿no? ¿Qué número quieres? ¿Con cuál quieres empezar? La dos. La dos. Ok, número dos. ¿Qué tendrá la número dos? A ver, por favor, se descubre así. ¿Quién está ahí? ¡No! ¡Ciara! ¡Tu hermana, por favor! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me mentiste. Me dijiste que te ibas a comprar. Hermana, no te podía arruinar la sorpresa. Kiara, un gusto conocerte. Oye, ¿hace cuánto tiempo te fuiste a vivir fuera? Yo me fui a vivir fuera hace ya seis años. ¿Y por qué tomaste esa determinación? Porque tenía 15 años, estaba chibolita y yo fui a buscar como un futuro mejor Estados Unidos. Me fui como a estudiar. Oye, pero eres bastante independiente, ¿no? Porque de tomar esa decisión con 15 años, no cualquiera la puede tomar porque tienes que tener una personalidad, ¿no? Muy segura. ¿Y así fue contigo? Sí, así fue. Ha sido duro, pero de verdad no me arrepiento de nada. Sobre todo de estar lejos de la familia. ¿Y qué cosas no sabemos de Flavia que nos puedas contar tú? Chismea, chismea. ¿Cómo es ella realmente? Ay, me voy a poner feeling. Mi hermana es una persona muy dadivosa. Es una hermana motor porque de verdad todo su entorno, sus amigos, conmigo, siempre quiere que todo el mundo sea mejor. Te impulsa a ser mejor. Qué bonito. Lindo, ¿eh? Pero Flavia, qué lindo que tu hermana diga eso de ti porque me consta que es así. Además, me consta que es así. Y ella es tu engreída. No, de verdad que sí. Ella es mi mundo. De verdad, es como si fuera una hija para mí. La cuido mucho y siempre voy a querer lo mejor para ella. Ay, qué lindo. Y el hecho, miren, ahí están en las fotos y el hecho que ella haya tomado esa decisión de irse. ¿Te chocó en su momento? Bueno, en ese momento, para ser bien sincera, no éramos tan unidas como ahora. Creo que la distancia es lo que nos ha unido más. Y valoramos cada momento que tenemos juntas. Es muy importante, sí. Y ahora, digamos, que están juntas. ¿Cuáles son los momentos que ustedes más valoran? ¿Qué le dirías, por ejemplo, a tu hermana? Ella te ha dicho cosas lindas. ¿Qué le dirías tú a ella? Yo te quiero decir, Clarita, que estoy muy orgullosa de todo lo que has venido construyendo. Sé que no ha sido un camino fácil. Sé que has pasado por muchas cosas feas que el mundo no sabe. Yo sí, porque soy tu hermana. Pero, en verdad, te admiro. Admiro esa fuerza, esa valentía que tienes para enfrentar los problemas y adversidades. ¡Oh, qué lindo, ¿ves? Siempre quiero lo mejor para ti. ¡Aplota, aplota! Siempre quiero lo mejor para ti. Que se queden las hermanitas juntas. Así deben ser todos los hermanos. Que disfrutan de esos instantes. Y ahora tenemos más emociones para ti. Así que necesito que tengas otra puerta. ¡Obvio! Dios mío, la 1. La 1. A ver. ¿Quién estará en la 1? Lunes de emociones. Y es... ¡Tu mamita! No, eso no es la mamá, es la hermana. La hermana. La familia completa. Dios mío. ¡Mamá! Y la hermana la mayor, ¿no? Oye, Patricia, hoy día es un día importante para tu hija, ¿no? De lanzamiento. ¿Qué tan orgullosa te sientes de Flavia? Sin palabras. Es como dice Kiara, un motor también para... Permanentemente trabaja desde que se levanta. Muy creativa. Y muy pendiente de que toda la gente que la acompaña en este crecimiento crezca junto con ella. Que se bien. Exacto. Le hace muy bien a ella y le hace bien a todos los que están con ella juntos, ¿no? ¡Ay, qué lindo! Muy orgullosa. De ambas. Claro que sí, claro que sí. Oye, tu mamá, la que te acompañó en todos tus castings, travesura, la que siempre te dijo sí, te apoyó, ¿qué le podrías decir ahora? Ella me apoyó en todo este sueño loco que es, bueno, la música, la televisión desde muy pequeña. Hay muchas personas que no tienen ese soporte de la familia. Yo me siento súper bendecida porque yo siempre lo tuve de tu parte, de parte de mi papá y nada, decirte que eres mi mejor amiga, no tengo amigos, tengo muy pocos. Mi mamá es una de mis mejores amigas y confidente y me encanta llevarte a todos lados. Bueno, pero qué mejor que tu mamá sea una de tus mejores amigas, imagínate qué bendición. Por favor, ponte al lado de tus hijas. Que se junden las hermanas, por favor, Pita. ¿Y qué tal si tú, perdóname, Carrotita? Que se junden las hermanas, son hermanas. Vengan por favor, las tres chicas. Para allá. Vengan para acá. Falta una puerta, Dios mío, ya no me maten. Yo me voy a poner aquí al otro lado porque la puerta tres es la última. Y esa puerta yo creo que la va a emocionar a las tres. Este es un regalo para las tres. A ver. Chicas y chicas hermosas, por favor, miren bien esta puerta y la abrimos. Sí, ¿me acompañan? Arriba. Sí, sí, sí. Ay, ay. ¿El mejor regalo para ustedes o no? Sí. ¿Tu abuelito Víctor? Mi abuelito, sí. Mi abuelito. En verdad que no teníamos una foto todos juntos y eso es algo muy especial. Mi abuela ahorita no está bien, está en la clínica y estamos pasando días muy complicados. Sí, sí, lo sabemos, lo sabemos, Flavia, lo sabemos. Queremos que te lleves ese presente de amor. Siempre te hemos visto además al lado de tu abuelito, siempre ingriéndolo, siempre estando ahí a su lado. Y es algo que queríamos, bueno, nada, que ustedes lo tengan, compartirlo con ustedes y entendemos, ¿no? Entendemos el momento que deben estar pasando, ¿no? Y nada, yo sé que esto va a pasar muy pronto, tranquilas, ojalá que todo salga bien. Eso es mi deseo de corazón. Y esta obra tan linda, siempre es alguien que nos apoya, que siempre está ahí viendo cómo plasmar momentos eternos y especiales. Así que quiero agradecerle a Díez Rolio por las ilustraciones maravillosas que haces. Gracias, de verdad. Siempre nos preguntan quién se encarga y es él. Así que, nada, este cuadro es para ustedes, chicas. Gracias, es súper especial, es un regalo muy especial. Sí, eso queríamos, un regalo especial para las tres. Así que con esa linda emoción, nos vamos a un corte rapidito porque después del corte, Flavia nos presenta su nuevo éxito musical, así que no se muevan. ¡Gracias! ¡Gracias!